Bienvenidos de nuevo a Lords of the Fallen. Ah claro, me sale aquí. Estos no. Ah, no, estos sí, estos sí, perdón. Estos. Y estos también. ¿Este a quién le está pegando? Pues antes me han dropeado. Hacen poquísimo daño además. Ah, ya está. Hostias tú. Easy farm, ¿no? ¿Tú? ¿Desde dónde estás aquí? Por los tugurios. ¿Algo nuevo? ¡Hostias! ¡Oh, vende 10 de estas! Aunque caras. Teniendo en cuenta que ahora sé cómo farmearlas, igual no rentan a mierdas, ¿eh? Vale. A ver. Mejorar dagas. Haremos… Tenemos 8 justas. Haremos a más 5. Me falta vigor. Necesito 4000 de vigor. Vale, mierda. No había pensado en eso. ¿Eso cuánto me da? 1600. Vale, hay que ir a pillar vigor. 4000 de vigor, obvio. Pues avanzamos y ahora lo haremos. Pero él no puede venir, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? Si no puedes venir. Se ha muerto. Loco, what? Se murió. Hacen el que antes se pasa. Me ha tirado este antes, tú. Eh, what? Ah, vale. Hostia. Me estoy quemando. No, no me estoy quemando, no me estoy quemando. ¿Me curo? Si es que paso de estar en el modo en otro mundo, tío. ¿Tú desde cuándo corres? ¡Baja, hijo de puta! ¡Será mamón! Se va a caer a ver, tío. No se baja. ¡Hijo de puta, tío! ¡Puto bicho de mierda! Volviar el objeto justo, justo. ¡Wow! Ah, que me puedo quedar bugueado en medio. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale. Va a tomar ahí cambiar de mundo, yo creo, eh. ¿Esto qué debe hacer? ¡Ay! Vale, pues supongo que lo hacemos. Dios, 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 Dios. Me cago en vuestra puta madre. Dios. ¿Qué cojones? ¡Ah, tiene un montón! Pero que aguantan un montón, además, eh. Joder, putos bichos de mierda. ¿Cero curas? Loco. Esto es increíble, eh. Ah, es un objeto. Un anillo funesto. Tengo varios... ¿Esto qué hace? ¿Esto hace algo? No. La minipuerta. Vale, 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 vale. Vale. ¿Verdad? Creo que me toca los huevos de esto, tío Le he pegado todos los putos parries perfectos del mundo Pero claro, me ha bajado la vida a saco En consecuencia Me deja en la mierda, ¿sabes? ¿Para hacer solo uno? Bien ¿Otro por la espalda? Casi me hace la misma ¡Hala! Pero otra bebida, no sé ni cómo Necesitaría volver... Ah, no, aquí me hacía falta esto Igual, hostia, tío ¿Qué es esta zona, tú? Dolorosa de tres pares de cojones, ¿eh? Un fragmento pequeño Hostia, hostia, este es el chetadísimo Este me da miedo, tío Literal, ¿eh? Sigo teniendo buggeado lo de las cargas esas Tío, no sé por qué Se me pegó un día y ahí se quedó Buggeado Ah, que la avanza solo, vale ¿Qué es eso? Ah, no puedo ir por aquí ¿Puedo saltar aquí abajo? Debo saltar ahí abajo Ah, me ha marcado un enemigo que no... ¡Ay, no me jodas! Muero, cien por ciento O sea, es imposible que no muera Es imposible Porque he bajado con la vida toda gris De repente Ahora otra vez a pelear con este Con más de estos por la espalda Porque los cabrones... Ah, no puedo salir aquí Es verdad Vamos a salir Igual podría pasar de este No lo sé Ya venía el otro hijo de puta Ya venía el otro hijo de puta Claro, es que Ahora que me alejo un poco Qué duro es este, ¿no? Vale Vale Vale, no sé cómo voy a hacer Si los bichos esos Parecen como gárgolas Sin forma de gárgola ¿Habrá que pasar otro mundo? Sí o sí ¿Aquí me vibra? ¿Aquí voy a poner flores? Amigo Voy a poner una Esto lo cambia todo Voy a ir ahí arriba Porque debería morir Para mover el puente Así que podemos ir aquí directamente Y a ver qué pasa, ¿sabes? A ver qué... Bueno, claro, no está... Ah, no, no estará el cheto Claro, 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 claro Cuchillo venenoso ¡Ojo! 75 de veneno Y coste de 1 de munición Puede ser... Puede estar fuerte Bien Aquí no hay nada Aquí no... ¡Eh! Pero aquí hay que entrar Pero habrá que entrar a ese otro sitio Probablemente, ¿no? O sea, sí o sí Hay que ir para allá Vale Dios Por eso que voy a hacer Con los bichos esos, ¿eh? Está allí mi vigor El cual, sinceramente No reconociera mucho o poco No sé si puedo ir a la derecha Yo creo que no Es que esto, tío No cuela, ¿no? Es que ni si los ve A los hijos de puta estos, tío Encima no son pocos ¿Sabes? Tía puta, loco ¿Pero qué me estás contando? ¡Eh! Que he visto arriba Mira el hijo de puta, ¿eh? Uno menos Dios 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 Vale Creo que no tengo biografía aquí, la verdad Yo creo que es poco Pero no lo sé Supongo que saldré, ¿no? De aquí Yo creo que hay que seguir avanzando En este modo, ¿eh? Porque arriba había que hacer otro ascensor, digamos Otra plataforma No me mola, tío, que estos seres Suban el Suban el daño Pero esto quién lo hacía Una Bien, si le tenemos aquí ahora una de random Donde es Uff ¡No! Hostia, ¿qué dices, tío? Esto sí que no Esta mierda está muy cheta Le dan igual, le da igual que ¡Yup! ¡Ok! ¿Qué más hay por aquí? No quiero morir otra vez. Pues igual... Cambio de ubicación... De esto, ¿eh? De mundo aquí. Soma que no venga a molestar el otro hijo de puta. Tenemos full de vida con estos... Eh, está viniendo ya. No. ¡Cambiamos! Vamos a cambiar. Resetear stats. Supongo que se puede, pero no sé para qué... No sé para qué. La verdad, o sea... En verdad. Lo que pasa es que el tema es que ahora tiene mis... Ah, las tiene estas. Ah, claro, me han matado ella. Es cierto. Y la animación de coger el vigor es tremenda fumada también lo lenta que es. Es increíble. ¡Ojo! La llave de la maraña sombría. Muchas puertas que van con llave que no tengo ni idea. Pero no hay dónde salen. Callo, para llegar... Callo. Para llegar allí, yo creo... Efectivamente. El hijoputa cheto está allí. Pues igual puedo evitar que venga a molestar, eh. Realmente. ¿Cojones? No puedo marcar aquello de allí. No me jodas. ¿Quién me está tirando cosas? Tengo que bajar aquí. ¿Qué es esto? Ah, vale. Está como en azul, ¿por qué? Élite. Fíjate que ha de poder mejorar las dagas un pelín más. Joder. Vale, aquí... Podría saltar. No creo que sea buena idea. Vale. Entonces subimos, ¿no? Esos que son élites estos. Ah, desde aquí, ¿no? Espera. Tengo que saltar. Llego ahí saltando. Ni de puta broma, ¿no? A ver el respect. ¿Cuántos fichos me siguen? No lo entiendo muy bien, esto. Genial, se ha activado esta. Se ha activado esta, no solo eso, sino que se ha activado también el de abajo. Madre mía. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Voy a verlo desde aquí. Nice. Digo, ¿puede explotar? Tenía toda la puta barra de vida en gris, tío. Y la mini... ¿Este dónde se ha subido? Voy a ir a curarme solo para... Bueno. No, supongo que puedo intentar matar a esta. Le doy veneno. Tiene cola. No, no, señora, no. ¿Tiene veneno? No, tiene mi vigor. Espera, no, mi vigor no puede tener. Ah, sí, claro que sí, que estaba en modo... Ah, claro que estaba en el otro modo, pensaba que estaba en modo vivo. No, 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 no. Enviene en ese. A ver cuánto daño le hace. A ver, no está mal, supongo. Me ha quemado bastante. Se muere, se muere y todo. No está nada mal, ¿eh? Se ha quedado uno de vida, tú. Ah, no, se ha muerto, se ha muerto. Vale, a ver si veo... ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Porque no lo entiendo. Armadura. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Tú estás viendo esta mierda? Es que atraviesa el puto suelo. Es que atraviesa el puto suelo. Vaya bichos de mierda. Sales de interiores. Tengo el ojo... Encima tengo el ojo casi a tope ya. Lo cual me parece hasta de chiste. Sin siquiera saltar por aquí. ¿Quién es ese que hay ahí sentado? Es un enemigo. Ah, vale, es el enemigo. Es el enemigo aquel. Vale, vale, vale. El salto no llego, ¿no? Ha habido una que muerto por saltar. Patadón. Antes no estaba aquí este. Voy a estar atento al ojo, ¿eh? Ah, Dios. Vale. Es decir, no sé si volver y salir, pero podemos hacerlo aquí. Ah, los ojos. Cuando matas a la cosa aquella roja que aparece con el ojo a tope. ¿Eso que te da ojos que puedes darle al otro notas? ¿Qué pasa? ¿Por qué se sienta? Me he quemado, me he quemado, me quemo, me quemo, me muero. No pasa nada. Hemos vuelto, por suerte. Ok, me ha tirado. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? ¿Es otra señora de estas? No me jodas. Están todos... Además, están todos chistadísimos, ¿eh? Es una locura. ¿Esto qué son? Son otros enemigos diferentes. ¿Qué es eso? Claro. Lo suyo sería igual un atajo hasta el vestigio. Lo que pasa es que no creo que haya. Pongo aquí una semilla. Enflores del umbral y esto, ¿qué coño es? Oh, hay un vestigio aquí. Espera, ¿es un vestigio? Es que suerte que no lo he puesto, tú. Vestigio de Lida. Vale, vamos a viajar aquí. Vamos a mejorar las dagas. Mejorar. Más cinco. Más cinco. Subimos. Sube siempre lo mismo. Y ahora nos pide dos de la otra piedra, que no tengo ninguna. O sea, estoy seguro que me faltan por abrir un montón de puertas, pero no sé cuáles ni dónde están. Abrí una campana, pero la campana una que abrí me llevaba un boss. Y dije, bueno, pues sería todo igual. Serían todo como mazmorras o algo. Abrí una, pero no sé cuál. La del molino, creo. Vale, espérate. Voy aquí arriba. Escalera. Abrí la del herrero. No. La que tiene a su... Es verdad, tú. Ahí hay una puerta, ¿eh? Es cierto. ¿Alguna más? Ah, bien, 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 bien. Literal, hay minas. Literal, hay putas minas, ¿eh? ¿Alguna más aparte de la del herrero? A dormir, digo, de puta. Me jago en su mano. ¿Y esto qué es? Ah, vale. Ataca, hombre No, pero ataca Joder Voy a avanzar un poco más aquí Porque ahora que hemos pillado el vestigio este Pues yo qué sé Me estoy un poco más ubicado, ¿vale? O sea, mejor situado, mejor dicho Pero la del herrero estaría bien Porque probablemente sea una zona Bastante antes a esta Lo que no sé Ese, por ejemplo, podría traer aquí Puedes marcarlo, hostia Que por aquí Esta pared parece rompible Escalera que nos llevará para arriba de nuevo, quizá Ese suelo parece rompible Parece que se va a romper No es rompible, se va a romper Es parecido, pero no es lo mismo del todo Hostia, se está chetao Está bajo la puta esfera suya Están todos protegidos, tú Ahora recuperan vida No, me cago en su puta madre ¿Dónde está la puta esfera? ¿Qué está pasando? Ah, que hay un bicho aquí ¿Qué coño está aquí? Vale Ah, no puede pasar Es verdad Si os sabré podéis salir Hostia, mira eso tú Ah, no puede pasar Ya Cuidado Madre Dios Un par de escamas Todo papeado Un puto par de escamas ¿Puedo saltar ahí? Tiene pinta, ¿no? Vale Pero ahí abajo está El notas ese ¿Qué hay? Qué puto lío, tío Es increíble Una escalera La escalera Vale El atado O sea Te pone un atajo De una cosa Que en realidad Está al lado Para que veas El plan Han dejado aquí Suelto estos perros Que no paran De quemarlo todo Me estoy quemando Me estoy quemando Son un huevazo, tío Es increíble La cantidad de enemigos Que te ponen Por centímetro cuadrado Me curo Me he quedado una cura, tío Bueno, choco Que sí En esta zona tan complicada El otro mundo Es demasiado complicado El umbral Anillo de marca de Adir Tengo muchos anillos nuevos Marca de Adir Aumenta el infierno ¿Está subiendo algo a pegarme? Se me ha aparecido Ir algo y subí a pegarme Hay un recuerdo Hay otro objeto Se va a romper el suelo, ¿verdad? No Virotes venenosos Vale Hostia, es que Es el puente Aquí debe haber algo Ha sido al mismo sitio Vale ¿Qué hace este? Ah, es el que tira fuego Y cosas Uf Ah, vale Que ha hecho un TP, ¿eh? Ok Otro Vale La zona de las minas Hostia, ahí tenemos Es el que me ha quitado antes las Este tiene mis almas O está chetado o algo No nos podemos dar Me gusta ¿Yo también te puedo dar? Sí Que tenga mi vigor, ¿no? Y claro La dejo que me han puesto aquí Quiere decir que aquí Hostia ¿Eso es un boss? ¿Eso es el boss de antes? Que ahora es enemigo normal Ah, muy bien Mmm Hmm O sea, pone hasta tótems aquí también Me estás diciendo Espectacular, ¿eh? La verdad Sigue recibiendo daño de veneno Eh What? ¿Acaba de desaparecer? Acaba de puto desaparecer Y vuelve a estar full de vida Man Very, very good Very, very good Nada ha visto Vale No parece haber mucho más, ¿no? Ahí dentro creo que hay algo, no estoy seguro Hostia, el tótem cheta a todos los enemigos de la zona La que se había quedado bugueado Aquí hay semillas Joder Ahí podría salir del modo umbral Lo cual siempre está bien ¿Este viene o no viene? Sí viene O sea, ¿vienes hasta aquí arriba? Me estás vacilando What? O sea, ¿viene por aquí en serio? Eh, pero ¿esto dónde da? Esto da a sitio nuevo Una escalera ahí Unas semillitas Si te veo allí otra de estas Pirománticas Dios, tú Voy a subir a ver qué hay, pero No me gusta No me gusta Vale, todo esto para ¿Qué? Me está atacando ya la otra Notas Luego, escúchame Buena, buena, buena Os juro que ya a este punto No sé ni dónde coño estoy yendo Es en plan Yo voy avanzando ¿Sabes? No tengo ni puta idea Yo voy avanzando Y a ver qué pasa Ah, muy bien Y aquí no tengo algo Para poner semillas O yo que sé ¡Ey! Lojo, escúchame Tiro O sea, estoy Increíble Quiero un vestigio Quiero algo Esa barra de vida Que va perdiendo algo Esto no puedo abrirlo O sea, estoy Corriendo Como un puto Como un puto loco A saco Buena suerte Encontrando el vigor Si muero Ostias Es verdad Muy verdad Tío, pero que es esto Pero que es esto Pero que coño Es esto Muy buena O sea, ningún odón De poner una semilla Si quiera Bueno Aparte de muertos No tiene que haber nada Ahí Tenía esperanza De una semilla O algo, pero Bueno, de un campo De flores de estos O sea, tengo que ir Para arriba O sea, podría morir Porque estoy en modo vivo Entonces podría ir al umbral Pero aún así, claro Casi que mejor que no ¿Sabes? Y aquí tenemos A uno de los notas Estos De Vení tú pa' aquí Sí, vente, vente Sí, vente Vale Algo es algo, supongo Sigue perdiendo vida abajo o algo, tío No sé qué es ¡No! Hostia, estoy muertísimo Aquí también hay perros Eh, what? Hostia, me estoy quemando, me estoy quemando Estoy muerto, estoy muerto Rueda, rueda, rueda Vale, aquí tenemos otra vida Podría caer, no pasaría nada Estoy puto es rusheando toda esta... ¡Oh! Bien Madre mía Yo creo que a nivel de objetos Eso no me he dejado nada Hay uno abajo, eso sí Hay uno abajo que ahora voy a pillar Hay uno allí también, a ver Anillo de dilucción Recupera salud al matar a un enemigo Este es mi anillo No sé cuánto salud será Probablemente sea muy poca Pero bueno No se olviden de 빡